Ante todo, muy buenas tardes a todos los oyentes, a todos los que nos están viendo. Estamos nosotros aquí en estos momentos invitando a toda la población del distrito de Chocope y de los otros distritos también, para que se puedan beneficiar con esta campaña que nosotros estamos realizando, juntamente con personas suecas que están viniendo desde Suecia, trayendo los lentes, para beneficiar a muchas personas que necesitan aquí en este lugar. No solamente es para las personas con discapacidad, sino está destinado para todos. La oficina de OMAPED lo hace a través de su oficina de OMAPED, la Municipalidad de Chocope, es la que está haciendo esta importante campaña de visión para todos. Como ustedes pueden ver, Vista Visión Total, es dirigido para todas las personas, niños, adultos, ancianos, jóvenes. ¿Cómo nace este convenio peruano-sueco, en este caso, esta campaña de Vista Visión Total, que de alguna manera ustedes han gestionado, han programado? Sí, hemos programado por única vez en el Valle, se está realizando, no podremos hacer otro, porque ustedes saben que para hacer estas gestiones tenemos que hacerlo de un año a otro. Por eso, en esta vez estamos invitando a que todos se beneficien, para poder nosotros, que esta campaña sea beneficiada para todos. No queremos que solamente sea para unos, no solamente para OMAPED, sino para todos. Se va a realizar el único día, el día de mañana, de 8 hasta que se termine la población de atender, porque queremos que todos se beneficien. Mañana, entonces, repito la invitación, mañana viernes 7 de febrero, desde las 8 hasta la hora que de repente llegue ya la posibilidad de atención. A ver, haga extensivo, por favor. Ya, hacemos extensivo a todos los pobladores, para que se beneficien, porque es la única vez que se va a hacer en este año. Por eso queremos que todos procedan y se beneficien de esta campaña, ya que por única vez en este distrito se está desarrollando. ¿Qué va a contar el día de mañana? ¿Medida, también de repente entrega de los propios lentes, con obviamente su medida ya de cada persona? Ya, se ha traído un total de lentes que alcance para todos, los que se beneficien de repente para los que lleguen pues temprano, porque siempre es así, las cosas se van terminando, por eso queremos que vengan temprano para que se puedan beneficiar. Tenemos desde, a ver, lentes, medidas de cerca, medidas de lejos, bifocales, multifuncionales, y todo eso solamente es con una colaboración de 20 soles por los lentes. La medida es gratuita. El que no quiere de repente lentes puede solamente venirse a medir y pueden hacer sus lentes en otro lugar. Eso no hay problema. Muy bien, su palabra de despedida para todos los amigos de Canal Tele 3. Ya, esperamos entonces el día de mañana que ustedes estén aquí para poderlos registrar y de esa manera puedan pasar sus consultas y beneficiarse con los lentes. Va a ser aquí, en el local del Centro Cívico. Aquí en el local del Centro Cívico, por eso les digo, vengan temprano, nos vayan a decir, de repente no alcancé, porque no vinieron, porque lentes se ha traído, pero como hay abundancia de personas que vienen, pues los primeros que lleguen serán beneficiados con esos lentes solamente por 20 soles. Para todos, para niños, para adolescentes, para jóvenes y para adultos. Para todos, para todos, para todos, toda clase de personas. Muy bien, listo.